Música En un camión pasajero, de esos llevan pasos Muy más cansado y muy buen sueño, cuando subió una señora Con unos ojos negros, de veras encantadoras Por ahí llegando a los mochis, de Olé y Buenos Murales Le pregunté de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena, a Bindri para sus padres Música Este obregón hermoso, la que estamos muy bonita Me gusta usted para amigos, que se me arrime un poquito Pero en Santana de Plano, le dijo dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa sea que escaborca, aguapienta o caratanea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana de Plano, siempre fui muy maltratada Y no me han querido tanto, no me traje abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que os he olvidado Es que nos ríe entre mis brazos, en Santana de Colorado Y al cantarle sus cojasos, le canto a su lindo estado Gracias Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.